Claramente la posición de Guero Abay de acompañar la estrategia de contener la pandemia de una manera prioritaria. Y dicho esto, son las instituciones concernidas, ayuntamientos y gobierno de Navarra quienes deben consensuar la posición y por lo tanto de la reunión de esta tarde seguramente sacaremos conclusiones, no tengo ninguna duda, que absolutamente alineadas con la estrategia de esa contención de la pandemia. Osasun agintariek marrasten duten estrategia jarraitu behar dugu, dudarigabe eta pandemia gelditzeko bide horretan. Sentzu horretan eta herri eta irietako jaiei begira, gaur harratxaldean gobernuak eta udalek izango duten biera horretan, espero dugu, Gero Abay den zea jarrera hori da, espero dugu instituziuek adostuko dutela bide horretan eta ildo horretatik joango den estrategia.